La UPR Carolina lleva, wow, muchísimos años haciendo este tipo de servicios. En los pasados cuatro años hemos estado corriendo las facilidades mucho más envueltos en lo que es este servicio de catering, fuera de la universidad y dentro de la universidad. Todos los estudiantes participan, puede ser desde primer año hasta cuarto año. Sin embargo, tenemos nosotros un programa donde pueden ser estudiantes de estudio y trabajo, que es a jornal, y también los estudiantes pueden hacer prácticas dentro del salón y en el área de café de baile. Hemos trabajado actividades dentro de la universidad, seminarios, hemos trabajado compañías privadas, eventos como bodas, quinceañeros, todo tipo de actividad social. Se vende salón junto con el catering. Por cuestiones de nosotros, de la escuela, y cuestiones de seguridad también, no se permite traer alimentos que no sea lo que nosotros mismos hacemos. Hay personas que me han reservado desde más. Usualmente le tratamos de decir que en un año para nosotros tener entonces la preparación de contratos y trabajar junto con ellos durante todo el año, qué tipo de eventos ellos quieren. Aunque yo soy coordinadora de eventos sociales, trato de enfocarme en lo que es el catering y el salón, pero siempre se le da la ayuda sin costo adicional de los servicios de coordinadora de eventos. Siempre estoy en las actividades, antes, durante y después de la actividad, para garantizar que la persona que haga la actividad aquí en la UPR, en el salón de restaurantes de nosotros, pues pueda tener un servicio completo y una experiencia excelente. Si quieren contratar los servicios, es al 787-752-4575. La extensión de nosotros es la 4698. Pueden preguntar por mí, Yesmaris Ramírez, o en la secretaria del departamento les puede ayudar. Y ahí le asistimos con todos los detalles que necesiten.